¿Qué tal bandas? Saludos, bienvenidos a otro video para el canal Como pueden ver en el título, otro video más de Overwatch 2 Ahora con un gameplay de el personaje Sojourn De daño, Soho, porque me cuesta bastante trabajo pronunciarlo, soy medio estúpido Y vamos a ver las habilidades Vamos a ver la información del héroe Y después vamos a ir a la partida Esa es la segunda partida que me metí con ella Está bueno el personaje, me gustó bastante Trae un arma tipo el rifle del soldado Pero lo que hace es disparar proyectiles rápidos Dice que con R2 generan energía al impactar Un disparo de alto impacto con L2 que consume la energía almacenada Luego su habilidad máxima La energía del cañón del riel se carga de manera automática durante un instante Y luego los disparos cargados atraviesan a los enemigos Luego habilidades L1 Un deslizamiento por el suelo que se puede cancelar para hacer un gran salto Y disparo disruptivo Con R1 lanzo una ráfaga de energía que atrapa e inflige daño a los enemigos dentro de ella Robo el daño y las eliminaciones otorgan un aumento de velocidad de movimiento y recarga Vamos al campo de entrenamiento para que vean las habilidades Tenemos que tiene un arma parecida a la de soldado Es de asalto Pero la diferencia es de que tiene más balas Y aparte carga Abajo se ve Número 0 Cuando haces daño Se va cargando Ahí está en 40 80 Y con L2 Dispara un rayo así tipo francotirador Está bastante chingona el arma Siento que tardan un poco en llegar las balas Pero tiene mucha precisión Es donde el arma no se mueve No estoy moviendo el joystick El arma no se mueve para nada Para nada se mueve Y luego la otra habilidad es L1 La barrida Luego puede saltar Esa es la habilidad La otra R1 El campo disruptivo Ese es el salto Campo disruptivo Crea una esfera No atrapa a los enemigos Según dice la habilidad No los atrapa ni los ralentiza Solamente les hace daño con el tiempo Porque aquí viene Y se lanza una ráfaga de energía Que atrapa e inflige daño a los enemigos Dentro de ella Y no es así Les voy a poner el ejemplo Con estos que se están moviendo Hasta que se acerque Bueno Sigue moviendo Pero si les hace bastante daño Y la habilidad Definitiva El rifle está en ceros Y en cuanto lo activamos Llega 100 Y se va generando automáticamente Y atraviesa Los enemigos También el rayo Porque normalmente Este no los atraviesa Pueden matar a los dos No le hizo daño al otro Ya, ahora Ahí están Los dos Atraviesa a los enemigos Que es lo bueno de esto Y pues bueno Esa fue Soyur Las habilidades Y pues los dejo con la partida Espero les guste el video Si es así No olviden suscribirse Y dejar su like Estamos viendo la próxima Vamos a ver Vamos a ver si podemos sacar Una Más o menos Una partida decente Con Ojo Detalles de héroe Que atrae Inflige daño A los enemigos Dentro de Vamos a ver Llegará en 30 segundos No puedes Acabar Primera Primera Ajá Bueno No Ah no hombre Chinga tu madre Güey Como güey Uh Destruyendo Destruyendo al enemigo Uh Casi muere Junkrat Esto termina Esto termina Ahora Qué pedo güey Qué pedo güey Que pedo güey Que pedo güey Están avanzando Que están avanzando El robot El robot El robot es nuestro El robot es nuestro Quiero que cubro Una segunda Para ti Un saludo El robot El robot Y No Eso termina Sí ¡Suscríbete! ¡No vale de putos! ¡Algo culeros! Por aquí viene alguien Arriba ¡Alto! ¿Dónde estás perra? ¡No! ¡El enemigo es arribar! ¡Nunca había saltado! ¡Esto termina ahora! ¡Iйijiji! jeje y 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 no 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 vena no 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 Habilidad de mierda Agua Es una, es una, es una Giles y acciona Al bol Bien pared Al bol ¡Habilidad de mierda, por favor! Enfrenta tu destino No seas su amor Qué buena victoria Qué buena victoria Bueno yo digo que fue buena Pero igual fue una mierda Un otro nivel Bueno esa fue La partidita Un gameplay con Sohor Sohor Como mierda se llama